Si tu sientes lo que siento enciéndete, si tu dale y suéltate, si tu sientes lo que siento enciéndete, aquí no es religión, así que dale, dale, dale. Si tu sientes lo que siento enciéndete, si tu dale y suéltate, si tu sientes lo que siento enciéndete, aquí no es religión, así que dale, dale, dale. Y lo que imaginas en tu mente cuando escuchas el sonido que te aprende, aprende, esta melodía tiene algo diferente, tu música se escucha, mi música se siente. Y dale, váyanlo, te respiro mi frito, tome el control, música unida que es que venda sensación, muévete a ritmo y dale, inténtalo. Solo abre las puertas de tu corazón. Mientras tú te sigues a que tú digas el control y no te detengas, dale, acéptalo, él quiere fluir por tu cuerpo ahora. Con mi ser de victor y sabiduría, te digo que encontré la sonida. Y a través de esta música, y yo te expuesto lo que siento enciéndete, no puedes más. Que tu vida no lo va a importar, que todo lo malo que ella me quiere gustar, caminas. Ronteando, se diga de que sabe todo y no se imagina, se queda cero porque está la misma rutina. Y a través de esta melodía te traigo medicina, yo sanar a tu ser. El sonido de la música dándome, esa melodía anda tentándome, si estoy a la adrenalina agitándome. Si tú sientes lo que siento, enciéndete, me estás fronteando, dale y suéltate. El tiempo está sonando, acércate. Si tú sientes lo que siento, enciéndete, aquí no hay religión, así que dale, baila. ¿Por qué te detienes si su gloria está derramado sobre ti? ¿Por qué te detienes si la música es lo que lo atrae aquí? ¿Por qué te detienes? Deja que esta música te inspire hoy a ti. ¿Por qué te detienes? Deja que él tome el control. Rodolfo el cantante. El sonido de la música dándome, esa melodía anda tentándome, si estoy a la adrenalina agitándome, si tú sientes lo que siento, enciéndete. Al fronteando, dale y suéltate. El tiempo está sonando, acércate. Si tú sientes lo que siento, enciéndete, aquí no hay religión, así que dale, baila. Que quede claro, que lo que cantamos en esta música, se riega por el mundo entero. Tú sabes, A&M, el sonido del futuro. Rodolfo el cantante. Nito. Melody Music. La nueva alma. Urbano Music. Seguimos identificando nuestro propio sonido. Rodolfo el cantante. Aguantil. Gracias por ver el video.